Hola, hola, hola. Estamos aquí dando consejos de cómo cuidarse contra la imprensa. Lo primero es... ¿Utilizar un cubrebocas? Cubrebocas. Sí. Lo primero es utilizar un cubrebocas. No andes sin cubrebocas. Segunda consejo. Cuando estornudes... ¡Achú! Así. Sí, como espías. Y te echas de volar... Perfume o cosas así que maten los microbios. ¿Verdad que sí? Antiviral. Antiviral. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo vas a saludar a alguien? Cuando saludas a alguien... No saludes de mano. ¿Y tampoco? No saludes de beso. Entonces, tampoco. ¿Qué más? Lávate las manos con jabón. Constantemente. Cada cinco minutos. Y que no se te caiga la tapabocas. Entonces, estos son los consejos de salud. Ah, también. También. Que recuerden que no es tiempo de vacaciones. Hay que estar en casa. Entonces, hay que evitar salir a los lugares en donde hay mucha gente. Por favor. Compre películas. Este, renten. Este, hagan palomita. Juegos de mesa. Es un buen tiempo para convivir con la familia. Sí. Sí, estén con la familia. Con la novia. Ah, perdón. El novio. Bueno. El novio. Que se lo pasen bien en sus vacaciones de influenza. Ah, no. No son vacaciones. Eh, mucho gusto. Este, feliz. Hasta luego. Bye. Bye.